Que no me convienes, no importa si esto no está bien Ya sabemos lo que pasa cuando juegas con fuego Nos quedamos para verlo todo ardiendo Sé que no es normal esta atracción salvaje No lo has podido detener Todos tus sonidos luchan por alejarte El instinto es quien te dice Quédate, quédate Solo quiero verte enloquecer Entregarnos a la vez Apagamos nuestra sed Dirigimos quédate Apagamos nuestra sed Entregarnos al placer Lo pudimos detener Y dijimos Quédate Puede que esta canción algún día la cante alguien grande Estamos negociando pero eso no puedo decir Como un kamikaze que no te veía tan fuerte Muero por sentirte otra vez Quédate Quédate, apagamos nuestras sedes, entreganos al café, no pudimos defender, dirigimos Quédate, quédate, quédate Quédate, quédate, quédate